Música Los ciclistas están de fiesta, este jueves el colectivo Bicinema cumple dos años y ya planean hacer una rodada muy especial. Va a ser como cualquier otro Bicinema, partimos desde las 8pm rumbo a Bosque de los Colomos de Avenida Chapultepec y Guadalupe 1. Queremos ser muy puntuales ya que tenemos el tiempo muy justo. Además, la Organización de Ciclistas anuncia que para el jueves 3 de mayo comenzará en su tercer año con la puesta en escena Los Saxofonistas, del director Marco Pérez, quien participó como actor en la película Amores Perros. Dicho evento será gratuito y se llevará a cabo en el Teatro Jaime Torres Bodet. Música Música